¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A divertirme, pero no a cuidarme como debo Y tal vez esto es un poco intenso, pero sí he hecho mucho por el crecimiento personal Y de acá, pero no he hecho mucho por mi cuerpo Y es muy importante cuidar nuestra salud Estos años han sido súper llenos de cosas y estoy muy feliz No sé en qué parte del proceso están viendo ustedes esto Si ha sido trabajo sin parar Estoy escribiendo guiones, tomando clases, talleres Honestamente yo no me doy cuenta Porque durante tanto tiempo primero gente decía Lo que tú haces no es un trabajo Luego cuando empecé a agarrar seguridad Me di cuenta que sí era un trabajo Pero lo disfruto tanto que no me doy cuenta que es un trabajo Podría hacer esto todo el día Y eso ha pasado Siempre estoy metido en esto Y siento que le he estado como tratando de agregar valor a mi persona Por medio del trabajo, lo cual está bien Y es importante Creo que ya es hora como de cuidar a quien crea esas cosas Y como me gusta tanto mi trabajo Es muy fácil que me descuide a mí mismo Y no cuide las horas que duermo Lo que como, el ejercicio, etcétera, etcétera Vi varios videos en YouTube que me inspiraron a hacer esto Voy a hacer un calendario Lo más difícil yo creo que va a ser comer bien Porque me dificulta mucho Me doy demasiados gustitos Soy muy antojado Si tengo muy poca disciplina a la hora de la comida Soy malísimo con las dietas y ese tipo de cosas Pero quiero echarle todas las ganas Hice un calendario para hacer esto durante dos meses O sea, 60 días Y quiero ver qué pasa Voy a ver qué puedo hacer con la comida Para tratar de ser lo más disciplinado posible Voy a tratar de viajar lo menos posible estos días Para respetar este proceso Si tengo un viaje Pero durante ese viaje pues también planeo hacer ejercicio Y obviamente tratar de comer lo mejor posible Que ese va a ser el reto más difícil Porque me encanta comer cuando viajo Y todo es sobre comida He grabado muchísimos, muchísimos videos Así que tengo ya videos grabados de comida Que ustedes van a poder ver y disfrutar Pero tal vez estos meses no voy a poder grabar videos de comida como antes Nunca he sido como gordo mórbido Pero nunca he estado realmente en mi peso ideal Por más de un mes No sé qué chingados va a pasar Tal vez ustedes nunca vean este video Y sigan gordo para siempre Este soy yo ahorita Obviamente he estado mucho más panzón antes Pero sé que se puede mejorar muchísimo esto Este soy yo En el día uno Hay mucho trabajo Mucho, mucho que hacer Primer desayuno Es quesito en salsa Con un poco de jamón Y hasta una pizquita de frijolitos Hola amigos Hoy es el día uno Hoy voy a empezar este reto No sé qué va a pasar No sé cómo va a salir Estoy nervioso Estoy emocionado Siempre ha sido mi prioridad Todo lo que es el trabajo Sobre todo estos últimos dos años He trabajado mucho He hecho muchas cosas La mayoría de las cosas no se ven aquí Porque parece que me la paso tragando Amo con todo mi corazón Mi trabajo El podcast Los guiones Los videos Editar El libro La música La plataforma educativa Todo me encanta Y estar en contacto con ustedes La comunidad La isla Benchortiana Todo Pero nunca me ha dado el tiempo Y obviamente es difícil Conseguir ese balance Entre trabajo Y tu cuerpo Y demás Pero creo que también Tiene mucho que ver Con que me hago menos Y es difícil A veces pienso que no me lo merezco Y es miedo Y es muchas cosas Y a veces también es hueva Y son antojos Y es estrés Y dejamos que la vida se pase Y no nos cuidamos Y creo que estoy en un momento En el que tengo que cuidarme Y estoy harto De no estar 100% feliz Con cómo me veo Y a veces Cómo me siento Llevo más o menos Un año y medio Trotando No tengo los mejores tiempos Pero me hace sentir Increíble Me hace sentir muy bien Los días que no corro No me siento bien Pero creo que puedo dar más Y creo que puedo hacer más Y siento que Yo pongo un contenido Que trato de que sea positivo Y motivacional Pero necesito también Yo poner el ejemplo Y de eso se trata esto también No sé cómo va a suceder Solo sé que voy a dar Todo lo que pueda Obviamente tengo que Hacer muchísimo ejercicio Y sé que tengo que cambiar Mis hábitos alimenticios Completamente Porque soy malo cocinando ¡Wow! Esto es humillante ¡No sé qué hacer! ¡Ándale! Pensé que nunca lo íbamos a lograr ¡Ay, no está quemando esto! No me doy el tiempo A veces En vez de comer algo saludable Le doy prioridad A ponerme a trabajar O a dar vueltas O a salir Y quedar bien Y ir a platicar Con amigos y demás Salir de fiesta Todas estas cosas Entonces Este tiempo va a ser Mi prioridad Es hora De que Yo sea mi prioridad Me conozco Más o menos Soy poco disciplinado Entonces De verdad Va a ser un reto Pero también sé Que si me lo propongo Lo puedo lograr Entonces Hoy es el día uno De algo que espero Se pueda volver un hábito Simplemente no hacer un reto Por un video Y luego ya Sino que de verdad Me gustaría Cambiar mi vida Y he dejado pasar Mucho tiempo Sin hacer un verdadero esfuerzo Y regalarme esto Y regalarme esto Y darme esto Creo que siempre he puesto Como prioridad Las relaciones personales Mi vida social Y el trabajo Antes de Ey Necesitas dedicarle Tiempo Y esfuerzo A tu cuerpo Porque no solo se trata De lo que está acá Que creo que Me siento a gusto Con lo que está acá Estaría chido Conseguir un balance Entre lo que está acá Y lo que está acá Y lo que se ve Nunca he tenido Un super cuerpo Y No sé si lo voy a tener Y no se trata 100% de cómo me veo Sino también De cómo me siento Eso es esto Voy a estar trabajando Con Isma Que lo van a ir conociendo En estos videos O este video Empecé a ver Todos estos videos De transformaciones Y sobre todo Los superhéroes Y cosas por el estilo Que dije Si le dedicas De verdad tiempo a esto Creo que vale la pena Porque primero estás tú Primero está tu cuerpo Obviamente también Está tu mente Entonces cuando vi Estos videos Lo busqué Y le dije Tú serías mi coach Para esto Y aceptó Entonces Van a ir conociendo a Isma Estoy seguro que yo Lo voy a odiar Por el esfuerzo Que voy a tener que hacer Y lo que él Me va a poner a hacer Entonces A ver qué pasa La neta La comida de hoy No se ve tan apetitosa Pero bueno Vamos a darle Hoy está pasada De lanzar la comida Vean Son tres pechugas Están bastante grandes Brócoli Y aparte poquito Espagueti Muy poquita pasta Comparado con el pollo Pero vean toda la proteína Que eso Esto está muy bien Yey Hola amiguitos Hoy es domingo Es La primera semana Hemos estado Yendo al gym Muy intensamente Y también he estado Haciendo cardio Yo por mi lado O sea He estado trotando Más o menos Cinco kilómetros Pero el día de hoy Venimos a Fit Me Los pernosos están bien buenos ¿Viste? Pues hoy domingo Vamos a trabajar Un ejercicio cardiovascular En funcional O sea Vamos a trabajar Todo el cuerpo Tanto resistencia muscular Cardiovascular Y cardio Vamos a hacer algo Un poquito rápido Y corto Porque pues Venimos de Entrenar Pesadito Pierna Pero no hay que dejar De hacer este Este tipo de entrenamientos Vamos a Torturarlo un ratito Vamos a hacer así Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé, creo que la segunda y la tercera semana van a ser como de disciplina y empezar ya a agarrar un ritmo. No espero ver resultados hasta el primer mes, la verdad. Sé lo difícil que es esto, nunca lo he hecho, pero el tema de la constancia, sin importar qué estás haciendo, se trata de no estar imaginándote cómo vas a verte en un mes o cómo te vas a ver en dos meses, sino imaginarte que lo vas a lograr hoy. Creo que eso es lo más importante. Entonces, no estoy así como ilusionado de que un día voy a amanecer flaco de la segunda semana, sino más bien estoy emocionado por, sí, ir mejorando poco a poco. Y por eso el calendario creo que me está ayudando mucho, el poder literal tachar cada día para ir viendo el avance, el proceso poco a poco. Odio a Isma. Es mucho olor, qué pedo. Pero sé que vale la pena, o sea, justo cuando suelto las pesas de que te odio, pero obviamente sé que vale la pena y estoy muy emocionado. Porque creo que también es eso, como el descubrir que sí puedes hacer cosas, porque cuando vas caminando hacia el cine y ves a gente en un gimnasio y dices, no, ni de pedo, voy a ver Shazam. El estar ahí y ver que sí puedes y también la presión de hacerlo bien, creo que es súper importante. Pues mira, la verdad es que vamos a trabajar con este reto con Héctor. Vamos a tratar de transformar 100% tanto su alimentación, su forma de entrenar. A él le gusta mucho correr. Él ha estado entrenando también todo lo que es el tema de funcionales. Pero su principal problema es que viaja, ¿verdad? Como todos ustedes saben. Él, la verdad es que llevar una vida de viajero, pues no es nada fácil. Como que el saber qué comer, el saber a dónde ir, el encontrar un tiempo dentro de esa ciudad o ese país como para salir a entrenar. Y eso es algo que es complicado, ¿no? Vamos a tratar de empezar con un cambio radical en su alimentación. Tanto porque también sus videos de por aquí, ustedes lo han visto comerse como todo un menú completo de Kentucky. Sí le vamos a poner una rutina de correr, pero con ciertos intervalos. Vamos a trabajar pesas, vamos a trabajar funcional, vamos a trabajar muchas cosas, muchos tipos de entrenamiento. Que van a llevar a que su chip cambie un poco, que no simplemente es agarrar media hora corriendo. Que él pueda tener esa disciplina y ya él que conozca tanto una rutina de pesas, una rutina funcional, una rutina cardiovascular. Vamos a trabajar un programa de fuerza enfocada a quema de grasa. En donde tu músculo pues va a empezar a trabajar de cierta forma en zonas en donde al final del día vamos a quemar grasa combinado con rutinas cardiovasculares y funcionales. La verdad es que estoy contento de llevar estos dos meses con él. Tenemos muy buena mancuerna, él está puestísimo a lo que le diga que haga. Sí me va a odiar yo creo que todos estos dos meses, pero pues es parte del proceso. La verdad es que hasta yo mismo a veces digo que freos estoy haciendo porque duele bastante, pero es parte de. Y cada vez te va a gustar más a esperar que esa transformación sea súper buena y que todos ustedes encuentren una motivación que los lleve a querer cambiar también dentro de su vida, ¿no? Tanto alimentación como nuestro día a día en el trabajo porque también estar en una oficina es difícil más porque pues siempre hay pastel y siempre hay miles de cosas. Podemos llevar esto, vamos a tratar de durante el proceso ver qué nos sirvió, qué no nos sirvió, cómo vamos a personalizar este tipo de entrenamiento con Héctor. Vamos a trabajar de lunes a domingo sin descanso. Obviamente los grupos musculares sí llevan descanso porque llevan una fatiga y ocupamos descansar. Ahorita vamos a trabajar por dos sesiones. Él en la mañana sale a correr y va a hacer un entrenamiento funcional como para empezar a la quema de grasa durante el día. Y luego en la tarde vamos a trabajar en diferentes zonas del cuerpo por medio de pesas. O sea, vamos a trabajar literal un programa de fuerza tal cual diseñado para trabajar tanto la parte inferior, el tren superior, toda la parte del cuerpo completo, más la rutina de cardio que me agraza. Siempre tratar de trabajar una hora en la mañana y vamos a trabajar aproximadamente de dos horas y media a tres horas por la tarde. Entonces sí se va a meter una friega, sí va a estar difícil, sí va a sufrir, pero te aseguro que va a valer la pena lo que ustedes van a ver. No va a poder comer absolutamente nada de azúcar. Está 100% prohibido. Sí es normal llevar un balance porque sé que todos tenemos antojos, todos queremos algo dulce, todos queremos algo salado. Al principio hay que ser conscientes, si normalmente sales muy seguido a restaurantes, puedes comenzar con un menú más saludable. Todos los restaurantes tienen menú saludable, que tú no lo veas es otra cosa, pero la verdad es que siempre podemos encontrar la mejor versión de las cosas. O sea, cuando salgas a comer, como en tu casa, como en cualquier lado. Y por ejemplo, el huevo es una proteína. ¿El pastel de zanahoria cuenta como una verdura y proteína al mismo tiempo? No, el pastel de zanahoria no cuenta como proteína. ¿Como verdura? Tampoco. Porque trae como 20 gramos de zanahoria nada más. ¿Como legumbre? Mejor no pienses en pasteles. La pre. Voltea. No deja de salir, solo le piqué una vez. Es que le piqué este aquí, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? No, yo le piqué aquí. Me quemé. No, yo le piqué aquí. Carnita, champiñones, verduritas, poquitas, pero sí tiene, y arroz. Hoy vengo a grabar un episodio de un podcast y no me puedo mover. Neta, hoy me da mucha pena, pero no me podía ni bajar del Uber y vean todos los escalones que son. Hoy fue el primer día en el que sentí que no quería ir al gym y no quería correr, porque neta no puedo caminar y corrí aún así 8 kilómetros. Entonces, está cabrón, raza. Mike lleva 11 kilos, mi inspiración. Le di unos cajitos de atún con tortilla de lechuga. Mike me está dando el ejemplo. ¡Gracias! 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 Hey, buenos días Es jueves de la semana 2 Y vamos a salir a correr Ismael está en China Venga, familia Eso, uno, dos Eso Sí, abro, abro Señor Jesús de Nazaret Ven, cúbreme Vamos, una más Eso Voy a tener que entrenar solo Y voy a tener que buscar qué comer por acá También voy a poder salir a hacer ejercicio por acá Lo cual eso es bueno Porque vamos a poder ir a correr a Central Park Y eso obviamente es divertido Solo que aquí hay muchas cosas deliciosas para comer Y creo que eso va a ser un reto Pero hay que darle Miren nada más qué belleza O sea, no puedo, estoy llorando Hablé con Isma Y esto es pura proteína Así que Sí se arma Así que No, no, no No, no y en este lugar de hamburguesas al cual ya habíamos venido hace algunos años solo que ahora hay muchos más y tiene toda esta opción de comida vegana y ahí está hamburguesa que neta sabe a carne de res pero está hecha de vegetales y es de las que menos calorías tiene así que vamos a pedir esta creo que está bien digo si es una hamburguesa pero está hecha de base vegetales aunque no parezca esta no es carne de verdad de verdad está a base de vegetales y esto que parece tocino no es tocino es como un hongo o algo así y y y y y y y y pues se nos terminó el viajecito la neta si fue un reto el ejercicio no tanto solo los días que llovió si era como no yo quería ir a correr pero me la pasé comiendo bueno no me la pasé comiendo pero si comí muchas ensaladas de atún porque me gusta mucho que aquí en los delis venden sándwiches de atún y es mi favorito entonces comí mucha esta ensalada de atún si comí una que otra cosa con pan pero me aseguré que casi todo tuviera proteína no sé mucho de esto pero traté de guiarme además todo el tiempo Isma ha tenido internet en china lo cual no pensé que fuera a pasar así que le he podido preguntar sobre los ejercicios y todo así que creo que lo estamos logrando chicos lo estamos logrando y 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 5 o 6 días bajé 1.6 kilos ya sé ya me explicaron mil veces que el peso no importa pero la neta si me desmotive poquito creo que la clave o sea obviamente es importante empezar pero lo más importante es la constancia entonces no puedo dejar que me afecte y tenemos que seguir no me ha dolido tanto 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 creo que ya más o menos me acostumbre el día que si tengo mucho temor y le pido piedad a dios es pierna todavía no o sea no puedo con pierna he sufrirme he sufrirme he sufrirme he sufrido mucho pero creo que cada vez me duele un poco menos lo cual significa que probablemente Isma me haga cargar cosas más pesadas y ha habido unas sobre todo las que son de muchas repeticiones pero ya ahora si todos los días he corrido 8 kilómetros porque ya llevaba como un año corriendo 6 a lo mucho y ya llevamos dos semanas en los que son 8 kilómetros y un día en el que corrí 9 de la segunda semana empezamos a entrenar juntos de hecho el martes yo tuve un viaje ya pronto les platicaré yo en mi canal sobre ese viaje fuimos a una clase en china entonces yo le programé a Héctor todas sus dos semanas que él iba a estar entrenando aquí él solo literalmente le puse lo que iba a trabajar cuántas repeticiones toda su rutina tanto de gym y funcional porque sabíamos que él también se iba un día después a Nueva York la verdad es que si nos dio temor pues el estar fuera pues es más complicado como les platicaba en un inicio pues él la verdad es que viaja y es parte de lo que hace diario ¿no? el estando aquí y estar atrás de él todo el tiempo pateándole el trasero pues es el hecho de estar cuidando y de estar motivado 100% ¿no? el hecho de estar aquí entonces cuando yo me voy él se va pues era como una incertidumbre de cómo va a estar ese resultado o ese camino al objetivo que estamos tratando de llegar lo hizo bien siento que sí me avisaba de que oye estoy haciendo esto esto y esto y llegó y me enseñó el gimnasio de su hotel la verdad estaba estaba completo lo que necesitábamos este se tomó su tiempo todos los días de escribirme que ya había entrenado antes de hacer todos sus compromisos se tomaba el tiempo de correr de hacer su entrenamiento entonces eso la verdad es que es como un check al hecho de decir quien quiere puede ¿no? entonces no importa en donde estés no importa este que tan lejos o que tan difícil crees que pueda ser si estás enfocado realmente en un objetivo puedes llegar más lejos eso fue la semana 2 cuando él se fue a Nueva York la verdad es que 10 le ponemos a Héctor la verdad lo hizo muy bien comió pan miren nada más que belleza o sea no puedo estoy llorando entonces menos uno la semana número 3 él le tocó solo y aquí en Monterrey yo todavía seguía de viaje oigan creo que me pasó como a Regina George que pensó que era para bajar de peso y me comí una barrita siempre después de hacer ejercicio mal ¿qué pedo? ok estas barritas son buenas ya después les platicaré más pero cuando estamos muy estrictos no se puede diario entonces adiós este si de hecho tiene como 30 barritas aquí preparadas para comer tercera semana me mostró que está aprendiendo a hacer las cosas que poco a poco ya salían más dudas ya comprendía más ya lo hizo solo en un gimnasio lleno de gente que se tomaba el tiempo de como quiera hacer su rutina de cardio más su rutina de gimnasio este y la verdad es que pues fueron 7 días de esa tercera semana en donde él cumplió literalmente toda la programación que yo le dejé y ya pues ahorita estamos de vuelta hoy es el inicio de la cuarta semana si nos cargó un poco el payaso le metimos un poco de pierna ayer y si me dijo hoy que casi no le dolió entonces quiere decir que un poquito más pesado vamos empezando poco a poco porque pues el cuerpo debe acostumbrarse a los movimientos a la fatiga muscular y al tipo de entrenamiento que estamos haciendo entonces lo que vamos a hacer es cada vez apretar un poco más cada vez va a poder más cada vez va a cargar más esta semana viaja de nuevo lo que vamos a hacer es programarle esos dos días que él va a estar fuera y los demás días cargarle un poco más aquí estando juntos para que no se nos vaya el tiempo y en este viaje no puede comer pan pues ya es todo vamos a ir viendo él ya tuvo su segundo chequeo de peso, medidas y todo ese rollo va bien, él se desmotiva siento que todo lleva un proceso y siempre lo primero que debes de fijarte es cómo tu cuerpo reacciona cómo tu cuerpo va cambiando cómo te sientes, cómo duele, cómo lo ves normalmente a veces puedes no bajar peso pero el peso es agua, el peso es músculo, el peso es grasa entonces siempre ver porcentajes cómo estamos bajando en porcentajes cómo estamos sintiéndonos con nuestra estructura corporal y sobre eso empezar a ver resultados entonces yo le digo que seguimos igual vamos a tener buenos resultados de hecho ya estamos viendo muy buenos resultados ya después van a ver por acá cómo va el antes y el después pero la verdad es que va bien como quiera échenle porras para que siga adelante esta es la semana 4 y sorpresa tuve que venir a Ciudad de México así que vamos a ir al gimnasio aquí un par de días y luego ya regresamos a Monterrey y espero que ahora sí podamos volver a la normalidad siento que en cualquier momento me va a saltar algo sé que obvio no pero qué terror no 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 o no 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 porque que y no que ¡Gracias!